Música 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 Ahí está la monta, señores y señores De los toros carnavaleros de Rancho La Mora Metan al gobierno Barrera Para Cabrito de San Pedro Gopala Vámonos, tenemos de nuevo A la raza del Istmo, hombre El Istmo y su vela Ay, pelado Puchita de Saragosa Vámonos, ahí está Vámonos, ¿no?